Música En total son 3.877.000 gramos ¿Qué le parece a usted que ahora, 10 años después, Carlos Ahumada Kurtz ¿Recuerda usted aquel exitoso empresario, contratista del gobierno capitalino? Sí, ese que le entregó fajos de dinero a René Bejarano que se llevó hasta las ligas y que está filmado Bueno, pues ahora desde Argentina manda el mensaje y la demanda Para que el partido de la revolución democrática le pague 200 millones de pesos que le prestó Desde luego en el PRD están que no la creen Primero porque Carlos Ahumada pasó por la cárcel acusado de una serie de delitos Que se fueron desvaneciendo y que lo pusieron en libertad Pero Carlos Ahumada, que sabe mucho del PRD y de los manejos que de su dinero hubo Le digo que tiene, y así lo señala en la denuncia Todas las pruebas para acreditar que esa deuda entre el 2003 y el 2004 no está saldada Y es que ahí, más que una denuncia, se puede hacer un tango dentro de lo que viene a ser esta demanda contra el PRD Qué pena que ese capítulo del que por cierto hoy René Bejarano no quiere hacer la menor declaración Vamos, no quiere ni decir a dónde y a quién le entregó el dinero que se guardaba en las bolsas del saco Como si fuera un forajido asaltando un banco en el viejo oeste Vamos a ver qué sigue de esto Porque este es el principio, 10 años después de lo que Carlos Ahumada Kurz exige Porque argumenta y demanda le corresponde Que nos blancara a la BROD